So, this shit crazy Aquí las penas se cantan bandas, me salgo del estándar Cansado de esta carga, no sé cuánto llevo en la espalda Pero se aguanta, como aguanto las heridas abiertas No me hace falta lo que no me mientas Dame motivos pa' seguir atado a esta vida de mí Ahora voy con los ojos negros y el cora vacío Pero yo sigo con lo mío Estoy aquí solo y con frío Que vengan problemas que de ellos me río De mí no me fío Si vivo triste porque yo he querido No conozco a Dios pero estoy bendecido No arreglas lo que está roto desde crío Ahora voy con los ojos negros y el cora vacío Pero yo sigo con lo mío Estoy aquí solo y con frío Que vengan problemas que de ellos me río De mí no me fío Si vivo triste porque yo he querido No conozco a Dios pero estoy bendecido No arreglas lo que está roto desde crío Lo que está roto ni lo que rompiste Me conoces o juzgaste lo que viste Ya no quiero verte, no creo que te importe Pero las caderas no me dejan irme Ahora salgo cada finde pa' que las paredes no griten tu nombre Si quieres cerrarte los cortes, dejarlo en las manos del tiempo no sirve Porque el tiempo mata, más caro que el oro yo no tengo plata En la esquina mis chavales destacan tigres de bengala entre calles de rata El alma rota y mis ojos lo retratan La vista gorda si veo a esa flaca Mi mental infierno ya no le respeta Tengo la muerte bailando bachata Pero bailar no me alivia las penas Me pesan las piernas y el cuerpo Tú no sabes nada, no digas lo siento No entres en un corazón si no sabes que hay dentro Que luego sales corriendo, digo más cosas callado que hablando Antes que tu voz, prefiero silencio Porque a diferencia de ti sigue stand-up No flan de bando, pero casi Niños en las pistas quieren ser Messi Crees que la vida es fácil Pero es que hasta el espejo te llama imbécil Y te vuelves frágil Back on my book, keep me me feeling lucky No I gotta stop it, vamos a hacer fuck it No I gotta exit, vamos a buscar ¿Quieres que destaque o quieres que me mate? Tú decides, pero luego no me mires Porque la mano inocente no es siempre la del que te pide Ahora ve y dile, entre lo que digo y lo que acabo haciendo Es más guerra que en un Boca River Por eso mi alma está fría Aunque tenga dos brazos que abriguen brisas siberianas Me siguen, me cago en la puta Estoy mejor, pero eso no me gusta Siendo sincero, lo gozo Viendo como todos se frustran Tengo más huevos que Ron Man Todas malas mías tendrían que estar juntas Y ahora las tengo en mi contra Tú dile a Dios que se esconda O que se ponga en mi Jordan a ver si le gusta Ya contesté mis preguntas Ahora me cato de que hubiera sido mejor No haberlo hecho nunca Puse la ilusión en venta Mis hermanos me levantan, equilibran la balanza Mientras la cuerda se tensa Aún no se cansa Me enseñan tantas caras que perdí la cuenta Con los ojos negros y el corazón vacío Pero yo sigo con lo mío Estoy aquí solo y con frío Que vengan problemas que de ellos me río De mí no me fío Si vivo triste es porque yo he querido No conozco a Dios pero estoy bendecido No arreglas lo que está roto desde crío Ahora voy con los ojos negros y el corazón vacío Pero yo sigo con lo mío Estoy aquí solo y con frío Que vengan problemas que de ellos me río De mí no me fío Si vivo triste es porque yo he querido No conozco a Dios pero estoy bendecido No arreglas lo que está roto desde crío Con los ojos negros y el corazón vacío Pero yo sigo con lo mío Estoy aquí solo y con frío Que vengan problemas que de ellos me río De mí no me fío Si vivo triste es porque yo he querido No conozco a Dios pero estoy bendecido No arreglas lo que está roto desde crío No salimos de crío Gracias.